Vamos a estar en varios lugares, principalmente donde nosotros tengamos la posibilidad de generar afluencia de nuestros vecinos con el objetivo de implementar este operativo e identificar que es hacer testeos masivos de serología y a los que nos dé positivo lo hacemos pasar a los que son los hisopados, es decir, a los PCR. Pero no hay ninguna causa en particular. Vamos haciendo de alguna forma el diagrama conforme, como les decía recién, a lugares de gran convocatoria que podamos ir identificando para facilitar que venga la gente, que sean lugares abiertos como estos, al aire libre, para que podamos darle la facilidad a la gente que esté cómoda y podamos convocar mucha. ¿Es uno de los sectores más críticos este de la ciudad? En este momento, la casuística es, como decirle, básica y está dispersa en todos los sectores, razón por la cual vamos a estar presentes en muchos lugares durante las semanas con este objetivo de identificar los casos. ¿Hay circulación comunitaria en estos momentos? No, bajo ninguna circunstancia. ¿De clínicas privadas? Dale la tranquilidad a nuestra gente de Río Cuarto, que bajo ninguna circunstancia estamos con circulación comunitaria. Ni en Río Cuarto, ni tampoco en el territorio provincial. O sea, para que ustedes tengan un concepto claro y nuestra gente de Río Cuarto tenga la tranquilidad de los conceptos sanitarios. Nosotros hoy estamos cursando, empezamos con una casuística en aumento, hoy estamos cursando un brote y estamos haciendo, a pedido del intendente, que planificó tal cual yo lo dije hace unos días, toda la metodología de acción de la planificación que hizo el gobierno local. Entonces, estamos poniendo a disposición los recursos provinciales para llevar a cabo el plan sanitario en el territorio local. Pero en este caso no podemos bajo ninguna circunstancia decir que tenemos circulación comunitaria. Estamos cursando un brote en el cual nosotros tenemos hoy más de 1.500 personas en seguimiento epidemiológico porque tenemos los nexos, ¿sí?, de todos los casos positivos. Cuando uno empieza a perder los nexos, es decir, hablando claro y pronto para que no entienda la gente, cuando uno va a un lugar, va a la panadería, va a la verdulería y vuelve a su casa y se contagió de COVID y no sabe de dónde se contagió, eso es circulación comunitaria. Hay al menos dos clínicas privadas que dicen que sí hay circulación comunitaria. Dos clínicas privadas, sus directores médicos lo han dicho. Bueno, en realidad les habla la autoridad sanitaria que viene cursando brotes en muchos lugares y viene manejando y de alguna forma diagramando la política sanitaria que tiene todo el territorio provincial en consonancia con las autoridades sanitarias nacionales, ¿sí?, desde el 6 de marzo que tuvimos el primer caso de COVID hasta el día de hoy y que hemos cursado brotes grandísimos como Villa Dolores, como Marcos Juárez, como Oliva, como Uncativo, como muchos lugares, ¿sí? Entonces, hoy el conocimiento que tenemos y la experiencia de muchos meses de llevar adelante una política sanitaria les puede decir la autoridad sanitaria que bajo ninguna circunstancia hay circulación comunitaria en la ciudad de Ruy Cuarto. Les cuento, por el momento no vamos a hablar de fase porque la fase la dejamos atrás. Nosotros hoy estamos bajo un diagrama, ¿sí?, que pasamos de lo que fue en algún momento el aislamiento social preventivo y obligatorio a un diagrama, ¿sí?, que es el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Conforme a la casuística que vayamos teniendo y al impacto sanitario que tengamos dentro del territorio de Río Cuarto, veremos si hace falta adecuar, ¿sí?, alguna actividad en especial, adecuar algún horario en particular para disminuir la circulación, pero volver de fase, no vamos a volver, ¿sí?, que eso tenga claro y tenga presente nuestra gente de Río Cuarto y vamos a proteger lo que es la actividad laboral y productiva de toda la comunidad de Río Cuarto. ¿Cómo se explica que un día se contabilicen 44, 6, 2, 80 ayer? No, yo les voy a decir, eso depende también de lo que uno testea en el día, ¿sí?, y obviamente del momento en que llegan las muestras a Córdoba, ¿sí?, por eso hoy estamos terminando de implementar lo que diseñó la Universidad de Río Cuarto con el gobierno local, ¿sí?, y el hospital, de descentralizar lo que son los diagnósticos de biología molecular acá en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cuándo han encontrado vuestra positiva en este deseo? El diagrama de actividades empezaría a partir de la semana que viene, lunes y martes termina de capacitarse la gente de acá en el laboratorio central y ya compramos la patología que hacía falta, ¿sí?, el intendente puso a disposición todos los elementos y los recursos junto con el rector, que hoy estuvimos reunidos esta mañana y a partir de la semana que viene, si Dios quiere, estaríamos empezando con lo que es el diagrama de lo que es la actividad del diagnóstico de biología molecular.